¿Es el Canon 1735 f 2.8 el mejor lente super gran angular que pueda haber por el mejor precio disponible? Yo creo que si ¿Qué tal? Mi nombre es Josué y el día de hoy voy a hacer una pequeña revisión acerca del muy viejo Canon 1735 f 2.8 Que es un lente super gran angular serie L con un motor ultrasonico Entiendo de que este lente es un poquito viejo Así de que si en dado caso quieres saltarte directamente a la revisión y cuáles son mis ideas finales acerca de este lente Ahí dejo el tiempo en la parte de abajo Pero si eres igual que yo y andas buscando un lente super gran angular La siguiente opción acerca de Canon podría ser el 1635 f 2.8 Estos tipos de lentes son demasiado buenos, el problema de ellos es el precio Por ejemplo la tercera versión del 1635 de Canon cuesta alrededor de $2,100 dólares si no estoy mal Y honestamente los lentes super gran angular son lentes que casi no se van a utilizar O por ejemplo yo casi no los utilizo Son bien específicos los momentos en donde yo utilizo este tipo de lentes Así de que me puse a investigar y al parecer antes de crear el 1635 Canon tenía el 1735 f 2.8 También de CRL como el todo ultrasonico Este al parecer lo dejó de hacer o dejó de fabricar Canon en el año 2001 Así que es un lente alrededor de unos 20 y algo de años de viejo Así de que me fui a mi querido Ebay y me puse a investigar y me puse a buscar cuál era la mejor opción Encontré este lente por si no estoy mal $400 dólares Estaba descrito como Mint Condition Si quieres saber cómo se clasifican los lentes usados en línea regularmente Mint Condition quiere decir que están casi casi nuevos Tendrán uno que otro rayón pero nada del otro mundo Regularmente muy buenas o excelentes condiciones Quiere decir que el cristal y el housing está muy bien Pero podrías ver algunos rayones que son un poquito más fuertes Muy bien o Very Good quiere decir que está en muy buenas condiciones Pero se nota que lo han usado Buenas condiciones o Good quiere decir que el lente funciona bien No tiene ningún problema pero definitivamente está usado Luego regularmente sigue la etapa que está bastante usado y muy 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 usado Trata de evitar este tipo de lentes porque regularmente son lentes que vienen con golpes Los han botado, el housing viene muy rayado Podría tener hongos dentro del cristal o dentro de la óptica Podrías tener polvo y problemas en general con los electrónicos que están dentro del cristal Así que estas dos o tres últimas categorías trata de eliminarla Regularmente vete por excelente, muy bueno y a Mint Conditions En fin sigamos con el video Así de que decidí comprar este lente Después de alrededor dos meses quizá de que lo llevo usando Es bastante bueno Lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar Por el que tengo ahora, si bien sabrás yo tenía anteriormente una cámara de sensor recordado Ahora que tuve una cámara full frame El lente que tengo que es el Tokina 11-16 no me funciona muy bien Porque si lo bajo a 11 vas a ver la viñeta que está acá Este es el problema con los lentes para sensor recortados Cuando los utilizas en cámaras full frame Que no funcionan Pero al contrario estos, estos lentes que están para full frame Si te funcionan en ambas Resesores recortados Y en cámaras full frame Así de que en el Tokina realmente lo tengo que bajar O subir a 14 milímetros para que funcione bien Yo podría decir de que a esta distancia Este lente tal vez equivale a algunos 16, 15, 16 milímetros En un lente de full frame Así que lo voy a cambiar por esto Para que te des cuenta como funciona y lo voy a poner a 17 milímetros Ok, si te darás cuenta el lente a 17 milímetros Realmente no es tan tan gran angular Estoy alrededor de, no podría decir, 30 centímetros 35 centímetros de la cámara para donde yo estoy Y obviamente si es gran angular Pero no es tanto como un 15 o 16 milímetros Este obviamente es mucho más angular, gran angular que este Puedes tener más distancia focal O menor distancia focal No sé cómo lo quieras decir El problema de este lente Es que el autoenfoque O el motor de autoenfoque Es demasiado ruidoso Al momento de que te acerques o te alejes Escuchas un ruido muy feo Si han dado caso y quieres saber cuál es la revisión Acerca del 11-16 Tengo un video en la descripción Así que puedes ir a verlo O búscalo en mi canal Este Tokina es muy bueno Me gusta cómo está construido Me gusta cómo se ve Se siente premium, se ve como un tanque Se siente como un tanque El problema es el autoenfoque Así que seguirme con el Canon Ultrasonic Y lo primero que puedes notar Es que este lente es mucho, mucho más frío Tiene una tonalidad más fría dentro de la óptica Puede ser de que con el tiempo La óptica desarrolle un tipo de color cast O un cambio de color en la óptica Que eso te va a estar dando este color Voy a poner un clip que no está corregido Que está directo fuera de cámara Para que te veas la diferencia del anterior O sea, del Tokina y del Canon Para que veas la diferencia Pero hablemos del autoenfoque Ya que esa fue la razón Por la cual yo elegí este lente Lo primero que te podría mencionar Es que sí, baja el ruido O el motor Es mucho, mucho más silencioso Que el anterior Si puedes voy a hacer un tracking El motor sí es muchísimo más rápido No podría decir de que no Aún sigue teniendo algún tipo de ruido Obviamente de nuevo Es un lente que tiene más de 20 años Desde que lo construyeron Y sí, va a tener algún tipo de problema Pero en general El lente funciona demasiado bien Para el precio que lo compré Y para el tipo de lente que es Regularmente dos lentes gran angulares Con un aperturado f2.8 En casi que todas las marcas Están alrededor de mil, mil, doscientos dólares Excluyendo Canon obviamente Porque esos son demasiado caros La calidad de construcción del lente Realmente no es tan buena Se siente barata Los anillos de enfoque Y el anillo de zoom Realmente son malos No me gustan Se sienten un poquito flojos Pero esto ya era No es un problema de la edad del lente Si no es la construcción En la que el lente fue hecha Este lente tiene un filtro De 77 milímetros En la parte de frente Y si en dado caso No quieres utilizar un filtro En la parte de enfrente Puedes utilizar un filtro trasero Que son unos filtros Que se meten por atrás del lente Para poder utilizarlo Y que no tengan ningún tipo de viñeta Realmente con las nuevas cámaras Mirrorless Estos adaptadores de Canon Que vienen con un adaptador Con filtros de densidad neutra Así que no lo necesitas Si en dado caso Estos utilizando con una A Canon RF Y en general Creo que fue una muy buena compra Yo realmente me iría Por el Canon 1735 Por encima de alguno De estos tipos de lente Ya que vas a obtener Una calidad premium Una calidad de Canon De serie L Ya sabes De que esos cristales Y esas ópticas Son muy buenas Son bastante sharp Tienen un color muy bueno Casi no tienen aberraciones A diferencia de este Que te va a costar Casi que lo mismo Este cuesta 450 dólares Este Canon me costó 400 dólares Pero este lente Tiene mucha aberración cromática Al momento de utilizar la 2.8 Y hay mucha luz Vas a empezar a ver Como los colores Se quiebran dentro De las partes Donde hay mucho blanco O las líneas muy delgadas Vas a empezar a ver Aberración cromática también Cosa que no lo he visto Mucho con el Canon Obviamente de nuevo Lo tiene Porque es un lente Que tiene más de 20 años Pero la calidad sigue ahí El lente es muy bueno Y si estás utilizando O pensando A buscar un lente Que sea para full frame Y no quieres gastar mucho dinero Yo creo que Este lente Es una muy buena opción Casi que todos mis equipos Los he comprado En condiciones usadas Porque Regularmente Los equipos Se devalúan Después de que los compras ¿Cierto? Después de 2-3 años Muchas personas Deciden cambiar Y mejorar su equipo Así que yo tomo ventaja De esas situaciones Y para ahorrar Un poco de dinero Porque realmente Te vas a ahorrar Bastante dinero Buscando equipo usado Obviamente Ten en cuenta Sé bastante cuidadoso De que no todos Los equipos son iguales Y que muchas veces Vas a obtener Lentes que necesiten Mantenimiento O necesiten calibración Así que prueba El equipo antes de usarlo O si estás comprando online Asegúrate de que Si en dado caso Las ópticas No vienen en las condiciones En las que esperabas O las que están descritas Puedes devolver el lente Esto te va a ayudar A asegurar un poco Tu dinero Si en dado caso Tienes alguna pregunta O duda De esta óptica Déjame saber Pon un comentario En la descripción Y yo voy a tratar De responderlos Tan pronto que pueda Así que Bueno Esto es todo